Saludos mi gente, me encuentro en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla al noroeste de Puerto Rico y en este video quiero que conozcan este lindo y sencillo aeropuerto que conecta a los pasajeros con diferentes partes de Estados Unidos y otros destinos, así que acompáñame a conocer el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla Bueno señores, estamos llegando al aeropuerto de Aguadilla en Puerto Rico, en el oeste de esta pista del encanto así que al bajar el avión pues la gente comienza a caminar para entrar aquí a este lindo y sencillo aeropuerto de Aguadilla Rafael Hernández uno de los aeropuertos del oeste de la isla de Puerto Rico Bueno este es el área en que las maletas, los equipajes llegan una vez que las personas aterrizan acá en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla pues los pasajeros entonces pueden buscar en esta área sus diferentes equipajes, sus maletas, sus bolsos todo lo que viene entonces debajo del avión lo pueden recoger por acá Así que si han estado por este aeropuerto, deja tu comentario, que te ha parecido, cual fue tu experiencia al viajar por el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla en Puerto Rico ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y me encuentro frente a la entrada principal del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla acá los pasajeros pueden entrar y comenzar a preparar el abordaje de su destino o también a entrar al aeropuerto para lo que es la recepción de los pasajeros, de aquellos familiares, amigos que están por llegar a este aeropuerto en este lugar también se encuentra lo que es la parada de taxis así que las compañías, las opciones de taxis que hay en este aeropuerto se encuentran acá en la entrada principal de este aeropuerto al salir usted puede entonces acercarse a la persona que está allá o aquellas personas que le ofrezcan ese servicio para entonces comenzar a preguntar por los diferentes precios de las múltiples rutas que usted puede escoger al llegar, al salir del aeropuerto de Aguadilla y entonces buscar trasladarse hacia el destino que usted tenga ya establecido para conocer y explorar los diferentes puntos de interés de Puerto Rico Bueno, frente a la salida del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla se encuentra esta bolera conocida por muchos como un centro, ¿verdad? de entretenimiento, de esparcimiento para jugar al bowling así que un punto de referencia para no perderse del aeropuerto de Aguadilla y también al salir, ¿por qué no? coordinar entonces un rato de esparcimiento entre amigos y entonces disfrutar un rato jugando al bowling Bueno, por esta entrada del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla las personas tienen entonces que comenzar el proceso de abordaje pues por allí se encuentra la sección de inspección de agricultura del gobierno de los Estados Unidos así que es uno de los pasos necesarios y obligatorios para hacer el chequeo de cualquier tipo de equipaje sea equipaje de mano, sea un bolso, sean las maletas que van debajo del avión así que el primer paso para comenzar el abordaje en este aeropuerto es entrar por esta puerta que está aquí a nivel lateral y entonces una vez dentro, a mano derecha entonces se encuentra todo lo que es las oficinas el proceso de inspección del equipaje para ver si cumple por supuesto con las normas y reglamentos de agricultura que no se lleve ningún objeto o planta cualquier cosa que no esté permitida por las autoridades bueno, como verán, acá está a mis espaldas la torre de control del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla es un aeropuerto que tiene muchos desafíos tiene muchos proyectos de crecimiento, de expansión y es uno de los principales entonces medios de transporte a nivel aéreo en el oeste de Puerto Rico bueno, al fondo está el estacionamiento del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla el costo por estacionar un vehículo dando todo un día en este parking, en este estacionamiento es de 8 dólares por día y se puede pagar con tarjeta de crédito tarjeta de débito, efectivo cualquier opción de los métodos de pago que existen acá en Puerto Rico, menos cheque eso fue lo que me dijo uno de los trabajadores de acá del lugar así que es una opción económica e interesante para que muchas personas puedan dejar su vehículo estacionado acá en el parking, en el estacionamiento del aeropuerto de Aguadilla y entonces irse el fin de semana o por varios días sin tener que escoger otros métodos quizás más costosos así que por 8 dólares por día pueden dejar entonces las personas su vehículo estacionado acá en el aeropuerto de Aguadilla bueno, aquí están los baños del aeropuerto de Aguadilla son pequeños pero bien limpios bueno, por esta área del aeropuerto de Aguadilla las personas pueden entonces comenzar a dirigirse a lo que es el proceso de abordaje del avión, el chequeo, la inspección de las aduanas así que, pero previamente tuvieron que haber pasado por acá por el registro y chequeo de su boleto de su equipaje con las diferentes aerolíneas que se encuentran acá en el aeropuerto de Aguadilla como son JetBlue, Spirit, United, Sky y Frontier es un aeropuerto pequeño pero que está bien limpio, bien cuidado es sencillo y que cumple, ¿verdad? con su propósito de trasladar a las personas a diferentes partes de Estados Unidos y otros países así que por lo menos acá están las maquinitas para hacer el proceso de check-in también pueden acá en este lugar ver si la maleta cumple con las medidas correspondientes y aquí están las otras dos líneas como Frontier y aquí ha estado un pequeño restaurante diferentes opciones y así las personas que tienen las sillitas para poder esperar algunos puntos ahí para cargar el teléfono pero no en todos los lugares pero sí hay por lo menos múltiples sillas para poder esperar el momento de abordar el avión también se encuentra esta cafetería acá con el nombre Cafetería Verde Luz en la cual se ofrecen diversos platos típicos de Puerto Rico como la empanada de pizza pastelitos y jugos, refrescos, café, sándwiches entre otras opciones para el consumidor, para el viajero esta área también así como es el proceso de salida de abordaje de los pasajeros también es el área de llegada así que cuando las personas están llegando acá al aeropuerto de Aguadilla pues acá generalmente en esta área hasta acá pueden estar entonces las personas que están esperando a sus familiares o amigos que vienen en avión hasta este lugar van a poder esperarlos en este preciso lugar bueno y en esta área del aeropuerto de Aguadilla en Puerto Rico las personas pueden dirigirse hasta acá al fondo para alquilar un vehículo hay diferentes compañías entonces con diferentes opciones para que las personas puedan escoger un vehículo y trasladarse durante su estadía en la isla de Puerto Rico bueno este es el área de espera del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla una vez que las personas terminan su proceso de infección de su equipaje con el personal de seguridad del aeropuerto pues entonces toda esta área entonces está destinada para esperar entonces el llamado del personal de las diferentes líneas aéreas para abordar el avión acá están los baños y entonces está esta área y todas las tiendas los productos que se venden acá son libras de impuestos duty free así que hay diferentes opciones para el consumidor y como verán en esta oportunidad está totalmente lleno prácticamente bien difícil conseguir un puesto para sentarse hay diferentes entonces vuelos que están por despegar desde el aeropuerto de Aguadilla bueno esta es parte del proceso de abordaje entonces hacia el avión en el aeropuerto de Aguadilla como verán no hay una rampa pero ese es uno de los proyectos futuros del avión del aeropuerto perdón hacer una rampa gracias bueno amigos hasta acá el recorrido por el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla si has estado acá en este lindo y sencillo aeropuerto deja tu comentario suscríbete a mi canal activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y te invito entonces a que descubras este hermoso aeropuerto en el noroeste de Puerto Rico la isla del encanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!